¡Suscríbete al canal! De lo que pudo haber sido una victoria abultada para los europeos. Salvo los primeros minutos, Costa Rica no pareció estar en condiciones de medirse de igual a igual con Serbia. Tras el gol, el seleccionador centroamericano Óscar Ramírez realizó cambios ofensivos con la entrada en la cancha de Joel Campbell, uno de los destacados de la gesta de 2014. Pero Serbia se defendió bien de los ataques ticos. Costa Rica lo intentó hasta el final, pero sin ocasiones claras como para haber anotado un gol en su debut. ¡Suscríbete al canal!